El tanque actualmente se está reavanzando, vamos a rehacer una reprogramación en las estaciones de bombeo para que esto no vuelva a suceder, pero si salió en uno de los medios de comunicación de que esta colonia estaba sin servicio de agua potable, ustedes pueden corroborar que es totalmente falso si la semana pasada tuvimos inconveniente porque una constructora que trabaja para la ciudad de Mujer pues nos reventó toda la tubería que viene para esta colonia, pues ya el servicio está restablecido y tenemos pues servicio normal. Ahora, ¿cuál es el problema que se ha venido dando acá? Normalmente, pues el servicio ha estado eficiente únicamente con el inconveniente que tuvieron con esta empresa. Ese fue el único inconveniente que tuvimos, anteriormente pues también tuvimos otro inconveniente con las estaciones de bombeo, fue reparado y ahorita pues esta gente tenía agua 24 horas al día. ¿Qué se está haciendo para evitar este derramamiento de agua, ya que otras zonas de otros lugares lo ocupan también? Anteriormente nosotros aquí teníamos lo que es un flote en el tanque, pero desgraciadamente nos robaron el cable que va desde el tanque hasta cada una de las estaciones de bombeo, entonces les colocó a las estaciones de bombeo un reprogramor semanal que es el que vamos a ir reprogramando para evitar este tipo de problemas. Este problema se había dado la semana pasada sobre este, supuestamente que no había agua en esta comunidad, pero se maneja por parte de la empresa de agua de Choloma que las 24 horas tiene agua en esta colonia. Es correcto, usted puede venir a verificarlo, cualquier hora que usted desee en la noche, tenemos agua de 24 horas, bueno 24 horas 7 tenemos acá ahorita, siempre y cuando las estaciones de bombeo están trabajando no va a haber ningún tipo de problema. ¿Se está restableciendo este servicio también? Porque hubo un problema también en el sector centro, en algunas colonias de este sector sur. Pues el principal problema que tenemos, bueno en todo Choloma es cuando se nos va la energía, si se nos va la energía, pues todos los sistemas de bombeo son por medio de pozos profundos, pues ocupamos energía para poder trabajar con ellos. Cuando la empresa de H hace reprogramaciones o quita energía del terreno de bombeo, pues se nos da ese tipo de inconvenientes.